muy buenos días compañeros y bienvenidos a un nuevo episodio de pokémon bizarra suértenlo estamos en la ruta 7 recordemos aquí es como va mi equipo y me habéis dicho que tuve muchísima suerte contra el difrum de no perder ningún pokémon contra él la verdad es que nos costó objetos curativos no era nada fácil pero bueno vamos a continuar hay que ver qué hay por aquí a creían que nos habíamos extinguido es hora de mi venganza estos domadragones no tienen nada que hacer contra mi mua qué narices pintó un dragón aquí para la aldea nirvana cuéntame cosas en este pueblo eso existe objeto con más señal no tengo no me ha sido llorar el huipe drain diferentes cosas las piezas cuesta 3.001 no no quiero comprar porque eso ya lo tengo a que lo tengo es un huipe street lo tenía por aquí a ver vamos a investigar que fue me metí de lleno habitantes y habitantes de nirvana es hora de dar el paso y votar a su político de confianza paul astenson la aldea de nirvana junto a sus costumbres está muy antiguada propongo una evolución y un cambio de sistema la matriarca ya no está en condiciones para continuar con su labor y su sucesor no se ha abandonado y ha desaparecido completamente como que no estoy en condiciones soy mucho más joven de lo que aparento niño señor narratia por favor tranquilízese y tú quién eres niño señora se ha vuelto a poner las gafas de bucear en lugar de las de ver yo necesito gafas veo perfectamente o pueden ver esta situación se nos va de las manos sellaré la cueva cosmos donde celebramos siempre la sucesión del puesto de mando en la aldea como símbolo del fin de esta desfachatez maquines van a gring y gain la está liando malga marceus vuelve aquí a que te de con la zapatilla con la chancla ya acabo de dicho con la chancla y vosotros que estáis mirando cada uno para su casa te he visto llegar por ahí la ladrona que pasa no te preocupes esta vez no interesas tú ves al tipo que acaba de hablar tiene pinta de tener mucho dinero jajaja creo que iré detrás de él el olor del dinero me llama mi venganza contra ti puede esperar ya sabes que me sirve en un que se sirve en un plato frío este quien es hola habéis visto a un señor contraje bien arreglado y llamada paul eh si se fue por el bosque vale así que por ahí abajo vale oh mierda porque le digo nada ahora puede ser que ese hombre se va adelante vale bueno venga no pasa nada roca tiene algo no por aquí centro pokemon nos curamos para activarlo perfecto y ahí está y ahora tú dice que en las profundidades del río habita un ser todopoderoso pero nadie sabe a qué se refieren exactamente el bosque seductor es un lugar mágico las esporas que flotan en el aire generan un brillo un brillo vale está mal escrito brillos de lo más curioso vale a ver no vi el último pokemon que hemos capturado a ver este es bicho bicho dragón uy 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 vale y susana tampoco la vi datos vale esta miada eh ha salido neutro es para guardar un refuerzo de matemática y beso de drenaje vale pero este 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 bicho a ver natalia datos aclimatación anula los efectos del clima mientras está en batalla vale a las defensas tremendas y encima sube la defensa especial bajando el ataque físico uff vale tiene auxilio llama a sus amigos para que lo recuren recupera hasta la mitad de eso vale y es furia dragón y quita 40 bilis y truco fuerza lo único es que no tengo ataques maldita sea no tengo ningún ataque vale hay que quitar el objeto y tomamos el zumo de bar vale vale venga vamos a continuar viendo si interesante ver a este pokemon no se si tendrá evolución la verdad a ver vamos a mirar todo esto joder ven para acá se cuenta que hace mucho tiempo esta aldea era atacada por dragones sin embargo entrenadores pokemon conocidos como cazadores consiguieron asegurar el territorio ah por eso estaba el dragón ese ahí arriba antes hola la materia arca ratia debería haber abandonado su posición como líder de gimnasio hace ya dos años sin embargo su nieto quien debía sustituirle marchó de viaje y nunca hemos vuelto a saber nada de él uff vale ya sabemos algo más no hay nada no hay nada por aquí abajo hola vale si ya se ha repetido esta broma solo que ahora en inglés vale hola esto es una farmacia oh joven te gusta la pokebrisca quieres jugar una partida con este anciano vale venga vamos a jugar a ver necesito cartas buenas le iba donde estaba vale tengo a cránidos me lleva me voy a llevar a onis y a cránidos vale y ahora nos llevamos 4333 vale descurten vulvasur vulvasur y 433 un 4 y 2 3 ese ese no 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 ninguna vale no se si charmander o ivy 4332 y vale me voy a llevar a ivy venga escogí quien va primero vale dar va primero vale voy primero vale sí aquí venga ya tío 5 y 6 tenía 6 y 7 esa carta es una pasada y no puedo con ella mierda no puedo con esa carta voy a perder esta vez bueno no puedo poner a esta vale puedo poner a esta y me la llevo ahí está vale ahora tienes 6 son 433 4 abajo 3 3 esta ahí que es una A alguien sabe que una dices es una A una A es que no sé que es una A vale voy a coger esta no sé que es una A en serio ahí está 1 2 3 uff por la que voy a poner ahora cuidado por la que voy a poner ahora he ganado es que esa A no sé que es la carta de Kirlia Kirlia donde estás Kirlia Kirlia no está ahí él no ha utilizado Kirlia no sé cuál es Kirlia si no ha utilizado me gusta como juegas aquí tienes una pequeña recompensa hierba blanca vale si quieres jugar más aquí estoy es que no puedo mirar ¿dónde puedo mirar las cartas que tengo? maldita sea a ver no sé dónde dices puedo mirar las las cartas aquí no sé dónde se miran no sé dónde se miran las cartas que tengo pero bueno a ver bienvenido en que puedo ayudarte me gustaría comprar algo puedo comprar polvo curación problema de estado vale quiero la revivir esto para revivir no me vale doscientos cincuenta y no me llevo raíz de energía vale bien perfecto primer objeto que podía comprar así que ya está vámonos vale a ti te he visto casa he oído que sí tengo evoluciones que van más allá de las transformaciones tradicionales de los Pokémon pero tampoco sé muy bien cómo funciona el tema el tipo dragón únicamente es efectivo contra tipo dragón si tu dragón está bien protegido quizás sea una buena idea enfrentarse a otro dragón vaya san giro vale así podrás protegerte un poco frente a enemigos feroces vale la valla es interesante no sé qué es biblioteca o algo he venido a poner una denuncia porque mi vecino se ducha con manguera desnudo en la terraza y me dicen que es que en este pueblo somos una panda de subdesarrollados que es normal perdona pero subdesarrollada será tu madre señorita secretaria hola hola este es el ayuntamiento de Nirvana sea lo que sea por favor no moleste vale y aquí no hay nada bueno vamos a ver qué hay en el ayuntamiento vale que no concierto las escaleras maldita sea vale un montonazo de pueblos hola oficinas este tío el palastinson quiere convertirse en alcalde para montar no sé qué empresa de madera en el bosque quiere sí que le irá mejor al pueblo y tal pero bueno va a perder porque todos porque nosotros lo que queremos es echarnos unas risas no trabajar vale pues nada un poco vamos a ver esta uff el fugao vale conseguí otro eh eh se supone que no debía entrar nadie da igual olvida que me has visto solo venía a deshacerme casualmente de algunos documentos que me ponen algo de trabajo hasta luego a ver caja fuerte nada y los documentos estos a ver bueno pues he conseguido sin querer otra ahí está pero me falta esta ahhh claro ayuda al explosivo y he conseguido esta el fugado encuéntrate al hombre misterioso del ayuntamiento de Nirvana vale vale venga poquito a poco vamos haciéndonos yo quiero la caja fuerte pero no puedo abrirla vámonos a ver siguiente tengo que mirar a ver cuando hacemos el cambio de poderes y le damos el puesto de Ratia a su nieto lo que pasa es que me se ha ido a montar no se que cosa de un club de fans me desespero de tal palo de la astilla vale y allá hay otro que creo que está esperando me han puesto una plaquita junto a mi mesa nunca se me había reconocido mi trabajo desde que suspendí el carnet de conductor de apasionadoras vale bueno pues ya está el ayuntamiento lo hemos visto hemos conseguido otro de los logros así que perfecto y vamos a seguir mirando a ver que pasa a ver otra casa más hola aún lleva ya un tiempo intentando hacer resurgir Nirvana como una de las poblaciones más influyentes de la región aunque creo que lo único que ansia es poder y dinero vale por aquí nada por ahí ya he estado bueno entonces pasamos a la otra zona aquí no he comprado así que podemos comprar hola ¿qué le pasa a mis ojos? vale a ver puedo comprar creo que la hiperpoción me vendría mejor así que hiperpoción ahí está vale y necesito superbolos vamos voy a llevar otros ahí está para tener suficiente pero me he quedado sin pasta cuidado vale vámonos por aquí roca nada uh hay gimnasio aquí ¿dónde va? no puedo salir cerca del pueblo despacito siempre se junta gente extraña ándate con cuidado nunca se sabe lo que te puede pasar por esta zona disculpe compadre esta ruta se encuentra en mantenimiento vuelve cuando tengas cuatro medallas vale necesitamos la otra medalla para pasar por aquí ¿por qué hay algo? no bueno pues aquí hay que buscarle a otra lo siento ahora mismo estamos teniendo unos problemillas dentro vuelve más tarde ratia una anciana con mucha energía y llena de experiencia maestra entre doma dragones dragones tío el otro día la abuela me persiguió por el gimnasio con la zapatilla por decir que estaba teñida en fin bueno seguimos hola el tipo dragón ha sido el emblema de nirvana desde tiempos inmemoriales mola porque ponemos un huevo un huevo tan grande como un huevo de dragón hablo de un huevo de los que nacen no de lo otro vale la casa hola creo que iré a esta ciudad negles para comprar la comida uff que pereza bueno a ver vamos y salimos al bosque este no hay que que de bajo en viaje nos vamos vale bosque seductor primer pokémon del bosque seductor rubies vale forma regional puedo o no puedo gira 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 vamos no no puedo atraparlo vale no podemos atraparlo así es que continuamos bien le damos a huir ya está y si no puedo se te asalucinó que los tíos aquí seguro vale por ahí nada por qué por qué hola cuando uso mis poderes psíquicos me entran me entran gases vale y abajo hay uno que cura creo vale muna mordisco bien y encima retrocede así que perfecto muna fuera genial 39 chimeco no, no cambio ahí está mordisco de nuevo bien uff cuidado con la seconda vale perfecto leo subió el 38 ay menuda paliza me has dado eso que flota encima ¿no estos son esporas? sí son esporas vale por ahí por aquí nada vale otro que lucha uff ¿por qué hacer los caminos tan serpenteantes y confusos ni que quieran que las personas se pierdan en ellos? meh supongo que tendré que preguntar a alguien uff ¿quién está ahí? eh escércate tú estabas afuera antes ¿cierto? estoy buscando al señor Ball pero esto es un lío tremendo ¿sabes hacia dónde fue? interpretaré eso como un no parece que no eres una persona de muchas palabras mira vamos a hacer esto algo más fácil yo me presento y luego tú te presentas toma aquí tienes mi tarjeta he obtenido la tarjeta de NOG NOG interpog vale bueno entonces te llamas Dar me suena de algo ya sé el etos me habló de ti susurro susurro es todo Dar creo que no hemos empezado esto con buen pie así que estás viajando por toda la región ¿verdad? pues es tu día de suerte estás ante un gran maestro uno de los miembros más importantes de toda la intercob tengo una idea te propongo un trato es una oferta que no podrás rechazar mira si me ayudas yo te enseño todo lo que sé podrías potenciar todas tus habilidades como entrenador soy un maestro en más de 100 artes una auténtica máquina de matar si te juntas conmigo te enseñaré a explotar todo tu potencial ¿por qué pones esa cara? ¿acaso no sabes reconocer a un maestro a primera vista? venga todo hecho comienza una magnífica relación entre maestro y aprendiz me han encargado de tener a este político de Nirvana pero me lié por el camino y llegué justo después de que se adentrase en el bosque soy un tipo ocupado no me mires así todos cometemos errores trata de encontrar a Paul si lo encuentras enséñale mi tarjeta y dile que regrese a la aldea yo miré adentrando en el bosque esto no puede ser muy difícil confío en ti dar vale a ver entonces ahora no sé si he ido hacia arriba o hacia abajo así que lo que vamos a hacer es como si fuéramos a volar quieto ahí está a ver ¿dónde estamos? ah no que aquí se aquí se voló uff me estaba liando con el otro juego maldita sea vale el segundo Pokémon que nos aparece un audito interesante vale entonces voy a ver que por abajo que también lucha no sé entonces hay que ir por abajo o por arriba ese también va a luchar ah esta está aquí hola estoy aquí para ayudar a aquellos que se adentran en el bosque quieres que cura tus Pokémon sí vale genial ya está me cura me cura perfecto bien esto ya es otra cosa uff y también lucha si que luchan por todo el lado no me fastidies a ver voy a acabar de ver esta zona venga hola alguna gente dice haber tenido encuentros con apariciones misteriosas en este bosque a ver vale eh bien aire afilado ahí está genial bien 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 Golduck no cambio wow que pinta tiene el Golduck tío colmillo bien que narices ha pasado aquí jajajaja que pasa con este Golduck tío que pasada no se que ha pasado pero me ha desactivado al rayo eeeh uff mordisco vale ya está ya está Golduck fuera no se ha pasado algo ahí chunguísimo cuando le he hecho el golpetazo prendida suba el 40 cashford no cambio vale vamos a meter el colmillo rayo o no como lo ha desactivado eeeh veneno X vale meter ebola cuidado veneno X vale ahí está lo que yo quería venenar los días soleado vale está envenenado veneno X ya está cashford fuera perfecto el 39 Jiro sube también el 39 y ya está tú podrías ser una de esas apariciones que tengas un buen día vale para ti nada y aquí hay un objeto vale tercer Pokémon y el que a lo mejor puedo capturar uh Audino vale a ver Audino podemos capturar a Audino a ver 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 giramos la ruleta venga 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 otra vez o no no vale pues lo tengo nada ya habíamos tenido mucha suerte a Audino no podemos tenerlo vale pero Audino me da mucha experiencia colmillo rayo fallo el ataque el X bien ahora colmillo rayo porque estoy fallando colmillo rayo maldita uff se ha curado cuidado eh puño bala vale vale hay que meterle la demolición y ya está ahí está venga Audino fuera genial vale 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 ya está ya está vaya aranja y ha venido a por una piedra noche interesante vale vamos a curarnos Pokémon excepto que sea el Trubis ya no puedo por aquí por aquí y por ¿dónde estamos? aquí vale venga me curo perfecto vale nos vamos a quedar por aquí siguiente episodio continuamos me queda ver la zona de abajo derecha y la zona de esta derecha vamos a ver que es lo que pasa hay que encontrar al Paulo este por algún lado bueno chicos espero que os haya gustado el episodio de hoy ya saben dejadme like comentarios lo que queráis suscribirme que no se lo habéis hecho para no perderos nada espero veros en el siguiente episodio hasta luego no 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 no